Si usted tiene entre 18 y 35 años de edad, lo necesitamos. Miami Research Associates está buscando personas saludables para el estudio de una vacuna. Como participante, podría recibir compensación financiera de hasta 600 dólares por su tiempo y transporte. Tiene entre 18 y 35 años de edad y goza de buena salud en general. Llame al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra MIAMI al número 844444. Gracias por ver el video.